plantear algo sobre, quería lo que te comentaba plantear algo sobre precisamente lo que decía el querido Epic Menny Barra ahora que exhibe que pues Felipe Calderón pasó de creer ser hijo predilecto de los Estados Unidos a un objeto desechable de ese país, hay que comentar Vicente y querido público consentidor que es hasta histórico ese uso desechable que le ha dado el gobierno de la Unión Americana a varios líderes mundiales y gobiernos como el apoyo que le dieron a Osama Bin Laden cuando Afganistán estaba bajo la asedio de la Unión Soviética para después convertirlo en su enemigo público número uno y hasta invadir ese país ocasionando una verdadera crisis humanitaria durante muchos años, ya Jaime Hernández en la mesa de trabajo la mesa de análisis nos habló del caso de Somoza en Nicaragua pero para darle a usted que nos ve que nos escucha un ejemplo más amplio en el espectro latinoamericano ahí tiene usted a Augusto Pinochet al cual apoyó la CIA de la mano del despreciable de Richard Nixon para dar el golpe de estado en Chile contra el doctor Salvador Allende y después establecer una sangrienta dictadura, sin embargo Pinochet tuvo serios problemas con los presidentes estadounidenses que gobernaron durante su dictadura ahí tiene usted el caso de Gerald Ford de Jimmy Carter el mismo Ronald Reagan en una relación de amor y odio que tenía con Pinochet y por supuesto Bush padre y Clinton todos ellos estuvieron muy muy cerca de intervenir Chile una vez más pero Pinochet tuvo suerte y enfrentó las consecuencias hasta que se autoexilió a Europa y ni se diga de cómo Manuel Noriega vaya que fue el hijo predilecto de Estados Unidos y terminó en una de sus prisiones por el resto de su vida murió en 2017 en una prisión aquí en Estados Unidos sentenciado precisamente por narcotráfico crimen organizado y lavado de dinero yo quiero hacer esta pregunta ya para cerrar y concluyendo será ese el futuro de Felipe Calderón Hinojosa de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa será que terminará como Noriega acá en Estados Unidos Vicente pues qué bueno que podamos estar aquí en Sin Censura te mando un abrazo le mando por supuesto al público consentidor de Sin Censura lo mejor de lo mejor que Dios los bendiga y que Dios bendiga Sin Censura y que Dios nos bendiga a todos mañana a las 6.30 de la mañana regresa Toño con las noticias del momento el previo de la mañanera junto con don David y bueno pues nosotros nos quedamos porque durante la tarde hay más contenido de Sin Censura y otro Sin Censura Nocturno de lujo así que acompáñenos por lo pronto que pase excelente tarde ah por cierto por cierto se me andaba olvidando oiga quiere mandar un mensaje a esos medios tradicionales y corporativos quiere ponerle en la madre a Raimundo Rivapalacio que nos llama francotiradores enviados especiales de Palacio Nacional pues como el presidente no me paga hotel 5 estrellas ni quiero yo no sé cuándo fue la última vez que me quedé en un hotel 5 estrellas como no viajo en primera clase oiga yo si quiero decirle que si usted cree que nos merecemos el respaldo económico para realizar las coberturas como las que tenemos que realizar en Nueva York en esta recta todo parece indicar recta final del juicio contra Genaro García Luna vamos en estos días Nancy Flores y su servidor si quiere apoyar al equipo de Sin Censura recuerde que es muy fácil aportar donativos super chats si usted quiere enviarnos una aportación económica lo que tiene que hacer en esta transmisión en vivo y en directo es buscar ese signo de pesos o de dólares que le señala don David con la flechita ahí le da click con su tarjeta de crédito de débito nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura quiero nuevamente agradecerle a benefactores como Norma Aguilar y su compañero de vida Edgar que desde Phoenix, Arizona semana tras semana nos están apoyando económicamente quiero agradecerle a don Carlos Hernández fundador y conductor de Sin Puntos Ni Comas TV y Sin Puntos Ni Comas Informa allá en Colorado Springs que ya también nos ha dicho que si no nos puede acompañar nos va a apoyar para llegar a Nueva York pero si usted cree que insisto nos merecemos este respaldo económico no se le olvide que aquí no andamos como la pesa humana la báscula humana Raimundo Riva Palacio así que échenos la mano también se puede convertir en benefactor mensual de Sin Censura también puede hacer sus donativos directamente en Banamex si es que se encuentra en la República Mexicana y no quiere poner su tarjeta de crédito de débito aquí puede ir directamente es más si no tiene tarjeta de crédito de débito también puede ir a la sucursal de Banamex que le quede más cerca en la República Mexicana y decirle que le quiera hacer un depósito a este número de tarjeta Banamex saldazo 4766-8408-9217-5790 agradezco a Sergio Castro por los 20 dólares de Super Chat que nos acaba de enviar le agradezco a Lizy Strata que no por la super etiqueta de 129 pesos gracias a a todos por su respaldo gracias a Bruno Esteban Díaz Solís dice está chillando todo el nido de víboras vamos bien están desesperados un pueblo bien educado y bien informado jamás será manipulado ni engañado es un honor estar con obrador y sin censura gracias a Bruno Esteban Díaz Solís gracias a Mari Briseño dice Banamex sablazo gracias Mari gracias a Racoon Rec dice los aspirantes y originales fifís están tristes porque su ídolo se está derrumbando y le echan la culpa Andrés Manuel López Obrador gracias a Laura Gutiérrez que dice fuera traidores Televisa y TV Apesta traidores y también imagen con Ciro Gómez gracias a Michelle Hernández dice uno de los testigos que deberían presentar es al Chapo él le daría el tiro de gracia al tartamudo dice Michelle Hernández gracias a Moisés Carvajal dice yo los apoyo con mi like la caballada anda flaca entiendo perfectamente los que puedan Moisés no es obligación mandar super chats pero si pueden son siempre bien recibidos gracias a María López gracias a Guillermo García Alba Díaz dice nos vemos en la noche gracias Adela Mate Sanz dice felicito mucho a Sin Censur y a todo el equipo de periodistas que hacen posible este canal para hacer llegar a vosotros las noticias que antes no escuchábamos felicidades a todos Dios los bendiga gracias Adela gracias a María López gracias a nuestros moderadores y moderadoras encabezados por Madame Kika que hacen fluir las opiniones en nuestros canales en vivo y en directo gracias a Angélica Méndez dice sí saludos a la prensa chayotera gracias a David Álamo a Arle Quintanilla que chingue a su madre Riva Palacio dice órale gracias a Selene García a Jesús Jal a Lalo a Patricia Granados gracias a Juan Mario Gaitán le manda saludos a Toño gracias a Moisés Carvajal dice saludos mis chulos desde Altamira Tamaulipas es Riva Payaso dice Leticia Ríos gracias a Mario es 0088 Alberto RC a Rafael Vargas bueno Lily Sud Ceci Aguirre Adriana del Pilar dice saludame Vicente Sarano pues ya lo acabo de saludar gracias a Blanca Edida Tomás Medina desde Catepec en el Estado de México gracias a todos recuerden entre más videos vean ustedes más nos benefician mejor nos va así que no solamente se conforme con ver esa transmisión en vivo y en directo si puede vea 10 20 50 100 500 mil videos de los que van dejando en el equipo gracias a Jessica González porque se acaba de convertir en benefactora mensual de Sin Censura gracias Jessica le decía si usted ve mil videos nos beneficia porque en la medida en que más videos usted vea más monetizamos más dinero nos envía youtube gracias a Sandra Jaime por los 10 dólares de su pensión dice palcafé gracias Sandrita así que no solamente vea el programa en vivo y en directo vea nuestros videos en el canal de youtube en Sin Censura TV Sin Censura Media y Sin Censura Presenta y también comparta con familiares amigos contactos a través de whatsapp de facebook de twitter por donde usted quiera ahora si ya me voy ya no lo voy a aburrir que pase excelente tarde nos vemos al rato